Felicidad, once ochenta M, están los mejores momentos. A ti, que siempre nos escuchas para estar más cerca de tu música. A mí me gusta escuchar Radio Felicidad porque pones música que pues ya no escuchamos. A Amanda Miguel, a Yuri. A ti, que buscas el espacio para hacernos compañía. A mí me gusta escucharlos en oficina, tener algo que me acompañe, ¿no? Contigo, con quien después de tantos años hemos creado una conexión inigualable. Amigos de Radio Felicidad, de verdad me fascina muchísimo su estación. Ya tengo siete años escuchándolos. A ti, que nos pides canciones, noticias, saludos y hasta consejos de vida. Quiero dedicarle una canción a mi esposa, ahora sí que todavía hay amor. A ti, que sigues cerca de la radio. Gracias. Radio Felicidad, los mejores momentos. Radio Felicidad, once ochenta M, los mejores momentos. XEFR, diez mil watts de potencia. Montes Quirineo, setecientos setenta, Lomas de Chapultepec. Grupo ACIR, conectando a millones. Radio Felicidad, once ochenta M, los mejores momentos.